Ni en la banca de suplentes, Jeremy Samiento nuevamente desaparece del Brighton, inició bien, jugó los amistosos de presentación y el día de hoy ante el Manchester United no apareció, ni en la banca de suplentes el Brighton nuevamente descarta al ecuatoriano, que a pesar de jugar bien en la selección ecuatoriana y demostrar que tiene nivel simplemente en las gaviotas no tiene puesto, no sé qué pasará joyas pero en Brighton es un sitio el cual no está hecho para Jeremy no puede destacar o no lo dejan, una de dos, una pena por este jugador que de verdad es mejor que salga, la easy crees que debería hacerlo así fue el debut de Oscar Zambrano, que según el portal Softscore tuvo una puntuación cercana al 7 sobresaliente en relación a que sea su debut en Inglaterra y sobre todo ante jugadores de primer mundo Zambrano es otro de los ecuatorianos el cual BKH se tiene en su radar y sin duda que está demostrando que hay materia prima para muchos años con este jugador, el día de hoy se lo vio muy seguro con la pelota y disputó minutos hasta el 53 en donde salió la variante con pie derecho el arranque con el Hall City para el ecuatoriano, que no sea Milán ante nadie y pisa fuerte en Inglaterra felicitaciones y esperamos que siga ganándose en minutos de titular en este club dale like a este vídeo y déjame saber en los comentarios si Zambrano está entre tus favoritos para jugar en la era BKH sin joyas ¡Gracias!